José María, muchas gracias. Te he dicho un placer y un privilegio tener frente con nosotros cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Da gusto, sí, siempre que te invitan, ¿no?, pues lógicamente a cubrir, ¿no? Yo creo que, sobre todo en esta condición que tenemos de profesores, ¿no?, de arquitectos, pero también de profesores, creo que estamos en la obligación y es de los momentos, desde luego, para mí más bonitos cuando compartes tu trabajo, como digo, con los alumnos, ¿no? Darte las gracias por esa presentación tan cariñosa que has hecho y, bueno, para mí es un honor, ¿no?, que viniendo de ti, como sabes que te aprecio no solo como amigo, sino muchísimo como arquitecto, pues es un honor que te interese en tu trabajo y que estemos aquí. Quiero también dar las gracias a Asper, ¿no?, lógicamente, que está Eva entre nosotros, porque es una asociación que está apostando realmente por la arquitectura y que lo hace a través de estos premios, ¿no?, al final, y bueno, quizás el primer comentario que quiero trasladar, sobre todo a los más jóvenes, es que tenemos que hacer que la arquitectura llegue a la sociedad, ¿no?, y muchas veces esto se consigue, se consigue en la universidad, lógicamente, y es muy importante, pero también hay que llegar a, vamos a decir, al resto de la sociedad, ¿no?, y en ese aspecto los premios de la difusión a la arquitectura, que parezca en prensa, ¿no?, como también comentaba Eduardo hace un momento, pues que vaya tomando, que tome peso la arquitectura dentro del mundo de la cultura, del arte, y yo creo que al final también del servicio que tenemos los arquitectos a la sociedad, digamos que es el fin último, quizás, nuestra labor, ¿no?, bueno, dicho esto yo voy a comentar hoy una serie de trabajos que hemos realizado en el estudio, siempre desde esa condición de la investigación, ¿eh?, de ahí el título, voy a abrir, a ver si consigo, que lo hemos hecho, a ver, compartir pantalla, si se ve algo, perdonad, que estoy aquí en mi iPad, a ver, así aquí estaríamos, sí, perdonad, bueno, mira, empezamos, estamos aquí, ¿se ve bien? Sí. Sí, ¿no?, vale, perfecto, bueno, entonces unas imágenes de, de la inicia, ¿no?, de dónde trabajamos, ¿no?, que es nuestra oficina, trabajamos desde Madrid, en un despacho más bien pequeño, ¿no?, pero es verdad, comentábamos antes un poco así, antes de comenzar, pues que tenemos una vista bonita, a mí me interesa mucho esa condición siempre del territorio, la relación con una escala un poco mayor, ¿no?, de la propia del proyecto. Entonces son algunas imágenes de cuando éramos más jóvenes, al principio, y les tenemos cariño y siempre, bueno, arrancamos con ellas, ¿no? Yo voy a hablar de estos cuatro proyectos, ¿no?, voy a detenerme, o más en el proyecto que ha sido, como comentaba Eduardo, premio este año, el año pasado, premio Aster, ¿no?, de interiorismo, que existe pequeña obra, ¿no?, una obra que no puede ser menor, ¿no?, por eso digo también que es importante, y aquí está la imagen que se ve en cuatro fotografías de cuatro entornos muy diversos, y muy diferentes, en realidad casi son cuatro contextos completamente opuestos, ¿no? Tenemos, como digo, esa pequeña operación mínima en una sala, me gusta ese término, sala de espera, ¿no?, pues realmente era, nosotros no hemos hecho una estación de buses, no hemos modificado sustancialmente el proyecto que ya existía, que bueno, tenía cierto valor, yo creo, y lo que hemos hecho, como ahora veréis, es una operación de limpieza y de generar un espacio un poquito más agradable, ¿no?, para la gente que espera la llegada del autobús. Pero hay otros contextos muy diversos en esta imagen, como podéis ver, como es el templo romano de Diana, en la parte baja, a la izquierda, es un entorno complejo, con una condición patrimonial muy importante, un espacio público, ¿no?, que es algo, también creo que hablando ayer con Eduardo, me comentaba que estáis trabajando algunos de vosotros con el espacio público, ¿no?, también es algo que a mí me interesa mucho y nosotros en la oficina lo desarrollamos. Casi siempre buscamos unas cursas para hablar del espacio público, aunque a veces nuestro encargo, ¿no?, o el concurso trate de otros temas o tenga un programa diferente, pero a nosotros siempre nos interesa enfatizar esa parte, ¿no?, yo creo que también es algo importante en la arquitectura, muy importante en la arquitectura. Luego vemos una imagen de una industria, es una edificio en la parte superior de la derecha, una pequeña industria, un encargo privado, se une con cargo privado que hay aquí en estos cuatro proyectos, que, bueno, pues genera un lugar en el que se produce cuadros eléctricos, un lugar de montajes eléctricos, donde se trabaja en la obra, ¿no?, bueno, pues es la sede, vamos a decir que es esta pequeña fábrica, pues es donde se gestiona todo esto y había que entender bien esos procesos industriales, está ubicada en un lugar un poco interesante, que es las afueras de un lugar en polígono industrial, ¿no?, que todos conocemos que son lugares a veces un poco inhóspitos, hablaremos de ello, y el cuarto es Anillo, que hablábamos también Eduardo en la presentación, que ha sido ahora este último artículo del país, ¿no?, donde, bueno, pues se ponía en valor cierta arquitectura contemporánea y se eligió este proyecto como un poco portada, ¿no?, un representante de esa arquitectura que hacemos ahora en España, ¿no? Como os digo, son contextos muy diferentes, son planteamientos muy diferentes, pero yo voy a tratar de explicaros cómo hemos llegado nosotros a esta solución en cada caso y cómo al final, insisto, la arquitectura es una investigación, una investigación que con la que uno va pasando a lo largo prácticamente de su vida, yo creo que es un arquitecto, trabaja en unas líneas que de alguna forma son, vamos a decir, están relacionadas con su forma de entender, como yo la arquitectura, pero casi el mundo, podríamos decir, Creo que un arquitecto, si es coherente con su forma de, como digo, de entender la vida y el contexto, bueno, le ha tocado vivir en esta época, pues va respondiendo a los proyectos con muchos enéxos, con muchos puntos de conexión que son los que yo voy a intentar de poner en valor a través de estas cuatro obras, ¿no? Como os decía, esta pequeña sala de espera, ¿no?, en la estación de autobuses es un proyecto que surge en Villanueva de la Serena, aquí veis un poquito la planta de esa estación de autobuses y voy a explicar un poquito la situación en la que se encontraba la planta baja, aquí la podéis ver, es una planta con cierto interés, con unas curvas así, bueno, más o menos una línea bastante libre, ¿no?, me recuerdo algunas arquitecturas así un tanto orgánicas, luego hay una retícula de pinares con un cierto orden, y no es cierto porque no está en todo claro, y ese espacio, ¿no?, de llegada de los vehículos y una plataforma en las dárselas que a mí me parecía que estaban un poquito, eran un poquito, estaban demasiado próximas a la edificación y había poco espacio, público, podríamos decir, ¿no?, o el espacio público no estaba en la zona propiamente bicho de espera, ¿no?, no había una sala de espera, esto se producía en una planta primera donde ya nadie subía, bueno, era un edificio de otra época que, como veis, tenía una compartimentación, una organización, para mí, un poquito caótica, ¿no?, hicimos este trabajo de marcar en amarillo todo aquello que pensábamos que no funcionaba del todo bien, como veis, vemos aquí bastante claros, y en rojo aquello que pensábamos que teníamos que incorporar para generar un espacio más acogedor, un espacio más flexible, ¿eh?, donde, como digo, generar esa nueva sala de espera, que es la espera que yo creo que es tan interesante el exterior como el interior, por eso esa idea de generar un límite muy neutro que prácticamente no diferenciará lo que sucede dentro de lo que sucede fuera, ¿no?, o que la persona que está esperando pudiera elegir si quería esperar como tantas veces hacemos en estos lugares un poco de tránsito al exterior o al interior, ¿no? Y, bueno, el título de la conferencia trata un poco de esta pieza que es lo que, que es la pieza que se premia en el concurso porque nosotros decidimos que vamos a trabajar con un único elemento, que entendemos que la cerámica, en este caso es una cerámica con un tratamiento final, vitrificado, ¿no?, que permite la limpieza, permite también una zona un tanto oscura porque la orientación que tenía la estación que tienes a norte me interesaba el tema del brillo, el tema de coger un poco los reflejos, las luces de cuando llegan los vehículos, ¿no? Entonces, todo esto que veis en rojo, ¿no?, otra cosa que nos interesa siempre de marcar en rojo lo que reclutamos nuevo, ¿no? Y, como veis, hemos ido eliminando todo aquello que veíamos que no, era imprescindible en esta planta baja y generando ese perímetro quebrado que va incorporando programas, los baños, la zona de venta de billetes y de control, un poco más, y ese espacio, como digo, de espera, ¿no? Pero el proyecto para mí radica en esta pieza, en estudiar la pieza muy en detalle para que un mismo elemento, y esto fue, vamos a decir, una pequeña obsesión, que planteamos junto con la empresa, ¿no?, que lo desarrolló Pepe Castellano, desde allí, desde Castellón, y, bueno, pues esa pelea o ese esfuerzo, ¿no?, por conseguir que una única pieza resolviera todos los problemas del aula, ¿no?, resolviera las esquinas, resolviera los encuentros con las, bueno, con los otros, con otros oficios, con las pletinas metálicas, resolviera las puertas, resolviera el encuentro con los elementos de una escala menor, ¿no?, de mecanismos eléctricos, las manillas, ¿no?, pues ese juego nos llevó a definir una pieza, un elemento, que, bueno, pues es bastante sencilla porque trabaja con esta situación como de triángulos, ¿no?, que de alguna forma nos interesaba que fuera una superficie algo rugosa donde no fuera fácil pues casi, bueno, no sé, el tema de vandalismo de la fitis, de manipular, o sea, que generara también tener esas caras quebradas, como digo, brillos y reflejos, ¿no?, y esa fue un poco la idea inicial, pero cuando empezamos a estudiar, como digo, esos encuentros de esquina y demás, nos dimos cuenta que no era fácil resolver las esquinas con un otro elemento, ¿no? Finalmente, bueno, si vimos la cosa más sencilla como cortar un trocito de la pieza, se eliminaron una parte de esa pieza de forma que la pieza en sí, con tres elementos que eran los más operativos, estamos trabajando con una pieza individual, con piezas de menor dimensión, no funcionaban tan bien en términos de viabilidad económica, finalmente llegamos a esta pieza de esta dimensión que se montaba bien por un solo operario, también era importante el montaje, la dimensión de la pieza y como digo, ese pequeño cambio, esa pequeña modificación entre una de las esquinas es distinta a la otra y permitía resolver como digo, siempre con la misma pieza el encuentro de esquina de 90 grados ya sea de un modo u otro y también lógicamente el encuentro entre las distintas piezas, ¿no? Aquí veis un poco las distintas situaciones así que que tuvimos en obra, todo estaba modulado y en función de la pieza lógicamente y aquí veis ya esta de los primeros prototipos que se hicieron la sección de la pieza y aquí yo creo que se entiende mejor, ¿no? Es decir de un elemento como digo que, bueno, por eso hay distintas situaciones, ¿no? Y bueno, aquí veis pues algunos encuentros, ¿no? Pues sí, de la pieza como decía ese paño genérico pero también como se van incorporando ciertos elementos de pretina y demás en función de las necesidades de la obra lógicamente. Podéis ver el área de venta de billetes y de control. También esa idea que nos pareció interesante de generar una sala de espera que no fuera más que un lugar casi como el marco donde se produce como digo por la vida propia de este lugar. Trabajamos con un pavimento de una pieza pequeña en este caso de hormigón que va generando ese pavimento continuo que era similar al de las dárselas del espacio exterior para que esa continuidad se produjera entre el interior y el exterior y los paños verticales fuimos trabajando siempre con esa pintura blanca o sea un acabado blanco bineutro como yo creo que sí se intuye en estos extremos el cambio de la luz los reflejos parecía un hito que fuera cambiando conforme un poco va cambiando la luz o va cambiando la actividad en este lugar aquí veis lo que os decía hay una continuidad entre el interior y el exterior que es importante para nosotros y también esos elementos de tubo de acero que servían a la vez de espacios para espera de espera un poco más prolongada en el interior más informal también un poco también servían para remarcar ese límite así como protección de los vidrios pequeños ajustes pero estamos hablando de una obra como digo muy pequeño con muy poco presupuesto de muchos estos temas ahora veréis que esta pieza tiene bastante relación con el proyecto que veíamos del anillo en cuanto a la condición como digo casi de escama en aquel caso metálica que va generando en sí mismo una piel bastante singular y bueno como os digo en este proyecto pues de alguna forma esa experiencia que habíamos tenido en esas otras obras se llevó aquí ahora algo más comedido un poco más como veis se limpió lo que existía esa cantidad de tabiques se modificó la posición del hueco de escalera y del ascensor que rompía el espacio central y se creó esta especie de sala póstila que bueno es un lugar de espera las imágenes y pasamos ya a este otro proyecto en este caso estamos en en Don Benito muy cerca de Villanueva son dos poblaciones muy cercanas que veis un poco la situación del núcleo el centro de la ciudad como tal y el polio industrial que al final tiene una dimensión similar casi a la ciudad pero sí se intuye que hay un orden hay un cierto criterio de centralidad de calles hay una relación entre también espacios vacíos con otros espacios más densos en cambio el polio industrial como sabemos habla de esta cohesión es un trazado muy regular donde fundamentalmente prima la eficiencia en términos de procesos industriales de movimiento etc y fue importante en el proyecto nosotros aquí sabíamos que el acercamiento no era solo o teníamos que llegar al proyecto a través del conocimiento y el detalle del programa detallar muy bien qué programa que ellos buscaban para poder llegar a una propuesta que fuera convincente que tuviera sentido como veis un poco la mayoría son naves industriales sentas con una zona de patios de maniobra normalmente al exterior pero nosotros en vez de hacer en vez de ir por esa línea lo que trabajamos fue una línea fue una dirección diferente aquí veréis pues veréis un poco la propuesta y en estos esquemas se entiende lo que os estaba contando en la parte superior veis un poco el tipo de edificio que se suele dar aquí de nave como digo más compacta y zona de maniobra exterior exterior como podéis ver ahí y nosotros como buscamos esa otra idea de llevar al perímetro la producción de todos los equipos que se montan aquí y liberar ese patio de maniobras no tenerlo al exterior sino que en gran medida se producía al interior del edificio como podéis ver luego bueno empezamos a organizar ese espacio perimetral con una idea de generar ciertos volúmenes de mayor altura donde eran necesarios ciertos elementos de transición que articulaban unos volúmenes con otros como podéis ver más compactos de una altura más reducida y este fue un poco el resultado el resultado del proyecto es importante que se entienda que fue el resultado como digo de materializar un proceso una vez que después de dialogar muchísimo con la propiedad llegamos a entender cómo funcionaban ellos y ahora una planta yo creo que voy a conseguir explicarlo bien a ver perdonad lo vemos casi aquí se ve bien vamos a ver una planta perdonad no sé por qué ahora volvemos a esas imágenes aquí se entiende bien la operación que desarrollamos o sea nos dimos cuenta que normalmente ellos montan equipos los equipos vamos a decir que se preparan por la tarde en camiones o más vehículos y salen por la mañana temprano a las distintas obras entonces al mismo tiempo llegan mercancías llega material que se descarga en la industria y como yo se manipula para generar estos equipos entonces bueno nos dimos cuenta que el tránsito de estos vehículos es importante entonces estudiando los giros que necesita un camión de cierta dimensión llegamos a la conclusión que son unos 26 metros o unos 26 metros funcionaba bien nos dimos cuenta que ese patio maniobras esa zona de 30 metros ¿no? de lado cuadrado de 30 era suficiente para poder circular alrededor de la industria como digo poder tener un camión cargado por la tarde dejarlo un tema que para nosotros era más anecdótico pero también lo comento porque creo que la arquitectura también tiene esta condición de entender dónde está la oportunidad para el cliente ¿no? para ellos fue muy importante el saber que su mercancía estaba protegida ¿no? si dijéramos que esa zona de maniobra que normalmente se hacía en el exterior tenías una valla tenías un cierto control pero de esta forma el propio edificio casi que arropaba recogía ese material y esa mercancía y eso les interesó mucho pero al final trabajamos con una geometría de cuadrados tenemos un cuadrado de 30 por 30 como digo es fruto de esos giros y de esa forma de ese movimiento propio que necesitaba la actividad de la industria y un cuadrado de 45 por 45 exterior y para mí lo más interesante del proyecto es este desplazamiento que se produce entre las dos geometrías ¿no? vamos a decir que el cuadrado de menor dimensión se produce un desplazamiento diagonal hacia la esquina superior derecha hacia esta zona permitiendo que la crujía del edificio sea varíe ¿no? tenemos esta forma una crujía de 6 metros donde incorporamos todo el programa más doméstico programas de oficinas de zonas de bueno de aula de despachos y demás y una crujía de 9 metros que lo iba a recoger toda la zona de actividad propia de la industria almacenamiento yo creo que esta es para mí una de las decisiones más importantes de este proyecto ¿no? ese pequeño esa decisión nos da mucha más flexibilidad permite que la planta tenga ese cargo de interés yo creo y si ese juego de como digo de soletrías pues fue la clave para llegar a esta solución ¿no? después bueno pues ahí ves algunos diagramas que explican esa condición comentando también perdona vamos a ir para atrás si os enseño alguna imagen esta es la imagen del proyecto ya terminado donde como veis también tiene esa condición un elemento un edificio bastante hermético al exterior ¿no? donde lo que buscábamos era generar como yo ese centro toda la actividad todo el edificio bueno ahora es más a ese patio dado que el entorno no nos interesaba en este caso tanto y aquí también se da algo que a nosotros nos interesa que es intensificar mucho la materialidad del proyecto una vez que ya decidimos que queríamos trabajar con elementos propios de la industria que era a los que teníamos acceso y que era se conocía esta tecnología allí y tal decidimos trabajar con esta especie de mini onda de chapa mini onda si nos interesó mucho que no fuera la cara creíamos que tuviera un material un material galvanizado que con el tiempo va cambiando de tono coge de nuevo esos brillos un poco eso mismo que hablábamos en el primer proyecto y se puede ver esa luz de mañana de forma que el edificio y es algo también nos interesa mucho en la oficina esa condición de que la arquitectura sea capaz de captar la condición propia del tiempo cómo va cambiando a lo largo del día cómo cambia a lo largo del año pero intensificando mucho la materialidad del proyecto entonces pues el mismo elemento que nos sirvió para construir las fachadas esa misma chapa mini onda la utilizamos para el interior para los patios para el interior del edificio como ahora veremos que eso para los huecos con ese elemento troquelado a base de perforaciones permitía dar un control solar a los grandes ventanales como digo para tener una protección solar del edificio como podéis ver ahora aquí algunas imágenes casi un poco como a modo de broma como es el proceso propio de la industria como se ha llegado a los camiones como ya la geometría se marca en el suelo a través de los giros que deja y bueno aquí casi prueba de obra la solución final con esa demostración de que el camión vaya apurando al extremo casi un poco de broma que estaba el día que hicimos las pruebas del edificio y bueno pues esa condición como digo de cómo el proceso es capaz de dar forma o puede finalmente convertirse en la propia arquitectura a mí me interesa mucho esta fotografía por lo que os decía antes que así es como una sección constructiva del edificio donde se ve esa fachada exterior la fachada interior el patio es una es una obsesión que teníamos por trabajar con el mismo material que bueno produce esta condición que a veces no sabes muy bien si estás dentro o fuera espacios que son neutros donde se desarrolla la actividad con imagen del patio como esa idea que os decía como esa planta jugando un poco como una planta en esvástica que en los extremos se produce el cambio de programa y se permite esas aperturas al patio para generar también una circulación del viento mejor una ventilación cruzada puntos de entrada de luz nos parecía también que era bueno era interesante articular ese patio para generar un patio algo más humano vamos a decir fotografías de distintos momentos esto es una fotografía posterior se ve como cambia un poco la luz como cambia incluso el material con esa idea de un material para lo más vivo posible sería como también de los huecos o las puertas que son casi como extrusiones de la propia fachada extrusiones que como digo se desvinculan se separan un poquito de la fachada de un modo tan sencillo como se ve en este detalle y que bueno yo creo que se hila bien esta condición constructiva con el primer proyecto que hemos visto si allí la obsesión era esa pieza cerámica que debe resolver todo aquí sin duda existe este material con una condición muy diferente de chapa metálica que genera fachadas dobles con mucha sección es algo llamativo cuando visita el proyecto porque es un edificio vamos a decir que trabaja con una arquitectura de elementería tiene una construcción como muy ligera pero en cambio con una sección muy importante era una de las obsesiones que tenía el cliente quería que tenía una inercia térmica enorme era consciente de los problemas que hay en Extremadura en todas épocas del año como todos sabemos que había que conseguir que aquello fuera casi como una cámara hermet una cámara frigorífica y en parte se consiguió esta fachada donde teníamos un espeso de casi 40 centímetros para aislamiento térmico y bueno pues funciona bastante bien y aquí se ve un poco con lo que os decía del detalle como el mismo detalle va resolviendo cada situación cada puerta cada elemento de beso ley cada puerta de camiones o de hombre de personas para yo creo que las contraventanas que permite el costón solar también en planta baja en la zona de oficinas es un poco lo mismo es un sistema y va resolviendo cada una de las situaciones aquí se ve algún detalle constructivo como veis una construcción muy sencilla ¿no? y muy propia de lo que está allí y se pone ese detalle más singular que nos parecía bonito esos huecos que tienen esa condición un poco de control solar que aquí se ve esa idea de cómo la sección cambia justo cuando cambia el programa estas son salas de almacenamiento y a la derecha estaba la zona de limpieza no sé qué de materiales pues hay cambiado justo esa sección o esta otra sala donde incorpora ya escaleras y demás que son fotografías ya del edificio en uso o estar más de montaje propio del edificio de nuevo con ese juego que cada nave tiene su orientación propia pero con lo cual los juegos de luz y de entrada de sol y demás pues va cambiando siempre como digo en ese espacio más comprimido que va organizando unas salas u otras y ahora pasamos al proyecto otro es un proyecto que parece muy diferente pero yo creo que tiene muchos puntos en común y es lo que me gustaría enfatizar estamos hablando del templo romano de Mérida templo de Diana el templo más importante de la península era el templo que estaba en la parte alta del foro romano de Mérida y como veis en la época del concurso ya hace bastante tiempo encontramos esta situación era un vacío que se había ido generando a través del templo romano entonces no se había mantenido en pie porque como pasa tantas veces es la historia de la arquitectura porque se había utilizado de otro modo y veis que en el interior prácticamente del templo aparece esta cubierta que en realidad es lo que se llama el palacio de los corvos que es un pequeño palacete de época renacentista bueno pues aquí veis como estaba esto estaba un poquito desordenado nosotros nos acercamos al proyecto un poco de este diagrama este es un diagrama que fue muy importante para nosotros primero había que empezar a ordenar ese perímetro era un perímetro fruto como digo bueno pues del azar vamos a decir y eliminando ciertas partes mejorando otras bueno pues fuimos regularizando más o menos este perímetro y al mismo tiempo incorporamos un nuevo elemento una nueva estructura como sucedía con el propio templo donde una estructura posterior había permitido que se mantuviera en pie llegar a nosotros pues esta nueva estructura de un millón debía dialogar con este límite tanto irregular y un límite más controlado que respondía como digo al edificio al cristopórtico el edificio perimetral que había en época romana como veis la unión de esos dos órdenes dio lugar a esta estructura esto es muy interesante porque yo creo que en esa situación de unas reglas más marcadas en un sistema que el arquitecto de toda arquitectura establece dialogando con los arqueólogos entendiendo que sucedía en aquel lugar y una serie de espacios que comillas residuales que eran un fruto del azar bueno pues dan lugar a esta geometría que yo creo que tiene para mí ese es el interés mayor de este proyecto ese diálogo que se produce entre algo más regular y algo vamos a decir más azaroso entonces nuestra respuesta que será mejor fue la de como digo generar esta nueva estructura pero ya esta estructura que tiene una autonomía distinta a la propia normativa hablo de transurbana hablo de pero en realidad era una normativa que si era una calle claro era complicado convencer bueno finalmente conseguimos trabajar como digo muy bien con los arqueólogos y demás entendían que esta calle era una calle que debía pasar por debajo de nuestro edificio o sea que la estructura tenía mayor vigencia la orden que existía en época romana que vamos a decir cortaba o pasaba por encima de la calle como por ejemplo este extremo donde tenía una autonomía la pieza no tenía por qué alinearse a la calle que existía o aquí tenía que invadir incluso la calle que tenía estos ajustes que bueno muchas veces no se cuentan arquitectura pero yo creo que la arquitectura había tantísimo que ver con esas relaciones que se producen o esas que van más allá propiamente del diseño son relaciones entre como digo distintos técnicos aquí tuvieron una suerte de dar un equipo de arqueología un equipo de técnicos también de ayuntamiento que entendieron que esto era un lugar especial y había generado un plan especial que fuera un poquito más allá de la regulación y la normativa propia de Mérida esto me he parado aquí un poquito porque creo que es importante que entendamos que muchas decisiones de arquitectura van más allá del diseño y van casi no sé si es más la política o es la relación pero es muy importante generar aquellos mecanismos capaces de llevar a cabo o de que permitan que el proyecto se pueda llevar a cabo entonces la imagen cogida de Google Earth donde entendéis cómo esa nueva estructura va a permitir que ese espacio de aire ese vacío que existía en Poca Romana se recupere y recuperar al máximo como digo esa condición o ese orden que necesitaba el templo como monumento un edificio singular alrededor y generando un espacio que es público pero que a la misma vez es arqueológico es un espacio que tiene mucho que ver como se ve aquí con a la derecha de ahí con el edificio de Rafael Moneo del Museo Hermano esto supongo como el teatro y el anfiteatro pero el resto de la ciudad es una ciudad bastante compacta teníamos que pelear mucho que eso es generar ese espacio fue un espacio público espacio abierto para la ciudad aquí veis un poco el resultado final como digo una estructura que tiene esa condición doble de incorporar una serie de espacios más controlados el perímetro que es una especie de calle en planta primera la planta baja queda completamente diáfana generábamos un espacio de circulación en planta primera que permitía correr alrededor del templo casi a una cota similar a la del podio pero sin tener una relación directa con tener que acceder al propio templo y esos espacios intersticiales como digo que van a dar servicio van a permitir incorporar los usos de circulación de ascensores de baños en algunos casos que había equipamientos porque el equipamiento estaba abierto nosotros trabajamos solo lo que es la parte de estructura lo que es la parte del proyecto pero después el interior y demás fue desarrollado por los arquitectos entonces pues decir que nuestra propuesta hablaba de esa estructura perimetral aquí se entiende bien que incorpora un nuevo estrato a la ciudad liberando ese espacio en planta baja y recuperando una traza que es lo importante una traza de época romana que ya se había perdido pero que nosotros entendíamos que tenía que existir y debía convivir con el templo para que el templo que quiera recuperara su esplendor bueno no me voy a parar mucho las plantas son plantas como veis bastante neutras bastante bueno creo que es fácil de entender quizá las secciones requieren algo más de explicación porque las secciones al final es un poco lo mismo generan un sistema es un sistema así que es la misma sección si aquí tuviéramos que decir que tuviéramos que llegar al detalle que ahora tenemos una sección de detalle constructivo sería esta sección en L este elemento que permite generar una pantalla alrededor capaz de soportar estas otras partes de equipamiento en planta primera y generar una gran sombra de perímetro una sección como digo que está un poquito por debajo puede mucho detalle si la cota le cuadra la cota propia del podio nos dimos cuenta que había que hacer que el templo tuviera una presencia superior a la nueva estructura y ese ajuste sí que lo dimos pero como veis es un sistema que va resolviendo las distintas situaciones que se dan en el proyecto aquí podéis ver aquí podéis ver este elemento de estructura de hormigón en más de hormigón armado lógicamente con un sistema de micropilotes para liberar los restos arqueológicos que hay en el sótano todo esto córtico que se puede visitar ya existen en época román y esta condición de L estructural que lo que pretende no es tanto ocultar que ahí es bueno abrimos las imágenes sino generar como digo una geometría que recupera la relación del templo y ese nosotros lo llamábamos vacío arqueológico que a los arqueólogos les interesó mucho esa idea de que no era tanto recuperar el edificio que había en el perímetro sino ese vacío ese espacio que había entre el edificio y el templo esa condición que como veis no trata de ocultar las cubiertas la situación que tiene media que en algunas partes no ha crecido muy bien pero este elemento como digo lo hace de diálogo permite la transición entre la traza la trama urbana actual y esa trama que ya hemos perdido esa condición de espacio arqueológico alrededor del templo y sobre todo esa gran sombra como hemos dicho nos interesa mucho el espacio público y sin duda esto para nosotros es un espacio arqueológico pero espacio público una condición que buscamos de que el suelo el pavimento final tuviera esa idea de la tierra esa pelea también no solo como veis aquí del edificio que pasa por encima de las de la calle nosotros no alteramos para nada la condición resistente estas fachadas esta situación es algo que no es ámbito de actuación nuestro poco a poco hubieran pero recuperándose el tejido o se irá trabajando quizá con otra sensibilidad hacia este lugar pero la estructura del entorno del templo de Diana debía de hacer debía de iniciar esa transición entre dos órdenes muy diversos fotografías ya pues con el posteriores hace menos tiempo y bueno pues algunos de estos accesos los accesos los extremos que permite acceder a esa a ese recorrido superior como digo en planta primera que el acceso a los distintos locales que como perigoso o ocupado cuando tienen esa condición y esa flexibilidad que se ocupa según las necesidades del corsocio la arqueología de Mérida una junta de Extremadura establece estas escaleras estos elementos que van apareciendo con un sistema hidráulico que permite recoger con esa idea casi de llevar la sección al extremo y que cuando está en el uso del edificio de la planta superior las escaleras se recogen dejando manteniendo la claridad de esos dos estratos tan diferentes el espacio público y ese nuevo elemento como digo esa nueva estructura que va incorporando el programa y de nuevo la sombra la importancia de la sombra la importancia de cómo esa luz esa entrada de luz tan irregular que es fruto del orden establecido y de ese orden azarroso como decía en el primer diagrama yo creo que la unión de esas dos geometrías vamos a decir dar lugar a espacios más complejos que yo creo que son casi siempre más interesantes sabemos que la complejidad carga de interés siempre del proyecto bueno pues son imágenes que demuestran cómo al final el uso del espacio arqueológico es un espacio que tiene la posibilidad de ser utilizado de muchas formas ahora mismo los lugares icónicos de la ciudad donde se apunta a la gente joven donde bueno se produce el encuentro y creo que eso es interesante que al final la arquitectura de un puesto a sitio mucha controversia mucha de inicio pero que poco a poco se va entendiendo y ahora el cambio pues se ha convertido casi en el símbolo de la gente más joven en Mérida aquí veis algunas imágenes y al final es de la obra y algunas imágenes en uso a mí me interesa tanto como lo que os decía aquí los festivales de época romana de workshop que hacen con niños festival de teatro que es muy conocido en Mérida y se suele desarrollar fundamentalmente en el propio teatro romano pero que también ahora empezó a utilizar el templo como lugar donde se producen ciertas actuaciones y demás bueno ya para terminar traigo este edificio que es el que llamamos el anillo que es un centro en realidad de innovación deportiva y es un proyecto que como decía al inicio es un lugar muy diferente esa idea de aproximarse a contextos distintos y aquí me gusta contar una anécdota porque cada uno tenemos nuestra vida y además a mis alumnos siempre les reivindico que me interesan los arquitectos que proyectan o que trabajan como son o como uno es yo creo que esa idea o esa lectura autobiográfica de la arquitectura a mí me interesa mucho y bueno pues aquí se pregunta la anécdota que dado una vez que bueno cuando ganamos el templo de Diana yo tuve la suerte de conseguir una beca para estudiar en Roma en la Academia de España y durante ese periodo de tiempo el proyecto del templo de Diana tardó mucho tiempo en llevarse a cabo cuatro o cinco años pero en ese tiempo en muy poco tiempo se ganó este proyecto el proyecto del anillo estando yo en Roma y a la vuelta de Roma se empezó a construir y en nueve meses un poco más teníamos terminado este proyecto entonces hay muchas cosas vais a entender que hay muchas de estos temas de la condición lineal de la idea de estructuras que van un poco más allá de la arquitectura que quizás tiene una condición más infraestructural vamos a decir tiene algo de esos intereses que teníamos en ese momento en el estudio que en muchos casos son los mismos que tenemos ahora se vieron trasladados a este proyecto este centro como digo deportivo relacionado con la naturaleza como veis el lugar es un sitio muy interesante es el norte norte de Extremadura y al límite con Salamanca con Portugal a la izquierda estamos hablando de Guijo de Granadilla es una zona bastante rural buscamos un centro de deportes como digo que incorporara diez o doce asociaciones distintas desde montañismo vela temas de buceo repremo piragüismo escalada todo este mundo de deportes teníamos en un centro que iba a ser un espacio casi de workshop un espacio mi neutro donde generar actividades donde probar distintas técnicas materiales al mismo tiempo había que dejar vamos a decir que una imagen para esta comarca una imagen donde el deporte y la naturaleza pudieran formar y pudieran tomar una presencia en el ambiente internacional como digo fueron procesos muy diferentes pero que yo creo que en su diferencia hay momentos son los que tienen mucho que ver el templo de Diana y este proyecto de la lucha se proyecta ante el templo de Diana se piensa ante el templo estamos hablando del templo de Diana el curso del 2005 que se falla en el 2000 o sea que se logramos en el 2006 ya empezamos a desarrollarlo que me voy a Roma un par de años y este en cambio es un proyecto que en el 2000 y bueno el templo de Diana se termina en el 2011 y este es un proyecto que en el 2009 está construido ya en el proceso del 2008 se proyecta desde Roma y en el domino desconstruido con lo cual este proyecto se termina antes y muchas de las cosas que aquí probamos ya como digo estaban en el templo de Diana aunque no pudimos construirlo anteriormente entonces bueno aquí veis como está el proceso de incorporar elementos ajenos al lugar esta estructura completamente diversa estructura metálica un sistema de soldado muy básico había muy poco tiempo bueno los condicionantes era que había que ejecutar el proyecto un poco tiempo pero de repente esta situación de obra que genera una geometría una geometría que cambia de nuevo modifica la traza del lugar en este caso no son columnas romanas son alcornoques que hay en el centro que hay que proteger pinos que se pueden molestar pero había como digo ciertos elementos que si hay que tener en cuenta teníamos una topografía que cambiaba donde yo creo que era importante mantener un único nivel para el centro deportivo y de nuevo ese espacio en sombra ese espacio esa traza que es permeable pero que genera una sombra que va a ser el lugar donde al final se produzca más actividad este momento de obra que es tan atractivo que todavía no tenemos cerramiento estamos hablando de una estructura ahora lo veréis en las imágenes aéreas pues es una estructura de 200 metros de diámetro estamos hablando de llevándole a vuestro que el estallo de Mestalla cabe en el interior del edificio o sea que es una dimensión importante y una vuelta por la cubierta es más de medio kilómetro son 600 y tantos metros ¿no? 630 metros estamos hablando de una infraestructura al final de nuevo infraestructura capaz de albergar en ese interior como digo estas 12 asociaciones que van a encontrar cada una de ellas la dimensión adecuada la ubicación adecuada ambientación adecuada también y que bueno pues generan después esta oportunidad de la cubierta que se convierte como digo en ese plano neutro produce una relación con el territorio de nuevo esa idea de que el detalle lleva a lo general de que el proyecto no se relaciona con lo que tenemos más próximo sino con un contexto mucho más mucho mayor con una dimensión de una escala mucho mayor y que es un fotomontaje pero que un poco habla de esa condición de la geometría en respuesta al territorio también me interesa mucho esta imagen de obra creo que recoge algo de lo que estamos hablando se ven las huellas del embalse de Gabriel y Galán que como todos sabemos según el momento del año aparecen esas marcas esas marcas en el territorio que los arquitectos nos hacen especial nos interesan especialmente porque ya sí nos recuerdan estas famosas curvas de nivel en las que siempre nos enfrentamos a los proyectos aquí es como si dijéramos que la curva de nivel se expresa en toda su naturaleza es casi una representación una escala real de esas curvas como entendíamos que nuestro proyecto era importante esa idea y así ya vamos terminando estas líneas que vemos aquí lo que os decía antes nos interesaban tanto empezamos a trabajar con geometrías más complejas porque entendíamos que la idea era que esas asociaciones o esas distintas partes del programa cada una iban a encontrar su lugar la posición unos estaban más metros otros menos pues no sé los que miraban los que trataban el tema del montañismo miraban más hacia la zona que teníamos tenemos por aquí más de la montaña la zona de Gredos otros aquí no habíamos el viento pues estaba la faceta de Vela por aquí la zona de la punta estaban los de motor para el impacto de todos los aceites y las cosas pero la idea es que cada asociación tuviera un trocito como si dijéramos de costa zona de la sección uno más grande otro más pequeño y era un poco esa idea nosotros si en el caso lo habéis visto de la industria era muy importante los giros de los camiones digamos una planta que prácticamente es el resultado de entender cómo es ese movimiento aquí queríamos que la planta tuviera que ver con estas líneas como digo empezamos a trabajar con los que tenían más regular pero muy determinado nos dimos cuenta que era más interesante estirar el programa al máximo acercar al máximo este elemento de esta estructura al límite no inundable podríamos trabajar en la zona inundable pero sí que nos acercábamos lo más posible como digo para aproximar esa condición de borde en cada parte del caudal entonces esa reducción de geometría esa simplificación nos llevó como os digo entonces de nuevo lo que os digo esa geometría nos permitía pues resolverlo como nosotros entendíamos que podíamos resolver en el programa del proyecto esta es una de las imágenes creo que la imagen que habíais elegido para el póster donde de nuevo me interesa esa idea de la escala territorial la nieve están las montañas hay un primer límite que son las montañas hay un segundo límite que es el propio borde del embalse aunque como veis todavía el agua estaba cuaja porque la nieve todavía el agua no ha llegado aquí y después ya tenemos el límite propio de la península esa idea que hablábamos antes de las trazas del agua y como después el anillo se incorpora como una nueva traza artificial que genera un orden diferente aquí veis un poco también esa idea que es interesante que el proyecto solo se puede ver en su totalidad desde el aire porque tiene una dimensión importante y que la topografía cambia entonces hay zonas como es la parte izquierda donde la suma se remarca más porque tenemos esa como digo la topografía o el nivel más bajo y el edificio mantiene una única cota o en la parte superior donde casi el edificio no es que mover un poquito tierras se ajuste de casi no modificar el perro al lugar pero adecuar el lugar al nuevo edificio pero hay momentos en los que la parte central de donde estamos al corno que es la vista la relación con el entorno se produce por encima esa relación unas veces por debajo otras a través de los patios permitió llegar a esta planta que como os digo cada uno iba a necesitar espacios más compartimentados otros más diáfanos otros de mayor dimensión otros menos eso es una casi un tema de gestión de conversación o de discusión con las distintas entes que daba lugar como digo a esta entre comillas infraestructura como una condición que vamos allá a lo que es un edificio porque claro estamos hablando de unas dimensiones tales que no podría funcionar vamos a decir como una circulación interior de pasillos sino que lo que hacemos es un juego en el cual tenemos espacios reconstruidos y siempre hay un espacio que hace de transición entre cada uno de los programas abierto se incorpora el núcleo de escaleras o ascensor para subir a cubierto puerto por cubierto a bajar en otro punto cruzado de un lado a otro como podéis ver en estos alzados esos espacios de transición que van a permitir articular una parte del programa y otra bueno entonces al final claro este es el lugar alzados de más de 600 metros por lo cual tendríamos que llegar a ese detalle tenemos que generar una pieza y antes lo anunciaba ya una pieza que trabaja también con esa idea que llamábamos escamas son unas escamas de acero de 5 metros de longitud en este caso una dimensión mayor en 5 metros de altura por 50 centímetros y esas escamas van generando todo el cierre toda la fachada del edificio cuando una de estas escamas necesita convertirse en ventana en hueco simplemente desaparece o cuando necesitamos como decía abrir un espacio aire libre que articula una parte del programa con otra pues vamos a decir que eliminamos varios elementos una especie de porches espacios al exterior cubiertos que permiten como digo introducir luz y ventilación y bueno ese espacio exterior que yo creo que es muy confortable aquí veis un poco esta sonometría que es un proyecto que saqué con medios muy sencillos son pórticos de 7 metros en este caso de estructura metálica cerramientos como digo de fachada ventilada derecha e izquierda y después los interiores según las necesidades propias de cada parte espacios más digáfanos o más compartimentados y este es un poco el resultado final esas escamas que os decía de acero como digo se van cripeando las cosas y se convierten en huecos cuando es necesario sobre todo aquellas crujillas que tienen mayor profundidad deje de tan solo espacios de gran dimensión esto es algo también importante las grandes ventanales ahora lo veremos en detalle se producen en esos espacios cubiertos de forma que hay una protección solar sobre esos grandes paños de vidrio lo más interesante yo os explico bien esta imagen es esa idea de la relación entre un objeto ajeno al lugar esa nueva estructura ese nuevo orden que creo que que han dado las oportunidades a este lugar y que tiene una condición matérica muy diferente a lo existente recogiendo esos brillos la luz el movimiento de los árboles de alguna forma como también la condición del tiempo es recogida por el proyecto con las imágenes como ves siempre es el mismo edificio siempre sucede lo mismo pero cada parte en ese punto cada parte es muy diferente al resto porque depende de la cota del terreno depende siempre es la condición de no tocar lo posible es que los edificios no llegan a tocar en ningún caso del terreno pero esas eran condiciones diversas también al tener los 360 grados tienes orientaciones a tiempo real cada zona tienes brillos luchas yo creo que también el edificio va cambiando mucho a veces es más opaco otras veces es más más especular más brillos pues esta vuelta que estamos equidando por la cubierta que genera como digo una relación con el entorno diferente bueno aquí os decía algunas imágenes como veis un poco también esa idea de que una vez que nos interesa un material una condición pues la intentamos intensificar hasta el máximo posible y esta condición de dos órdenes un poco lo mismo que llamamos el templo de Diana dos estratos dos estructuras muy diferentes esa condición que casi el anillo tiene la sensación de al menos no está la sensación de nosotros que es un objeto ajeno al lugar pero al ser tan ajeno yo creo que se integra bien porque produce un contraste fuerte que esa condición casi que parece que en cualquier momento podrías desmontarlo y trasladarlo a otro lugar y bueno aquí ya para terminar esa idea de esa geometría esa nueva traza que modifica las condiciones del lugar y bueno yo creo que aporta otras oportunidades a este entorno en uso y bueno algunas imágenes ya para terminar en uso de distintas competiciones como decía son algunas imágenes que a mí singularmente a mí especialmente me gusta esta donde se ve la traza de los corredores alrededor del edificio la propia embarcación que está siguiendo bueno no sé me parece que se producen como unas relaciones que tienen que ver como digo con la nueva traza del proyecto y yo creo que con esto terminamos muchísimas no en primer lugar enhorabuena por la conferencia que nos has dado bueno a mí sí me gustaría me oyes José María sí ahora sí vale no es que es difícil saber si alguien escucha porque nos saca parece es complicado es complicado enhorabuena por la conferencia que nos has dado me ha gustado que nos quisiera escuchar varias varias cosas una diríamos la naturalidad por la que ha explicado todos los proyectos yo creo que sin grandes sofisticaciones en el parte que es muy de agradecer dos un discurso muy disciplinar me ha encantado también que eso yo creo que es afortunadamente y gracias a tener obra construida que cada vez empieza a ser más difícil y esto habría también que ponerlo en valor apoyándote mucho en la construcción que también me parece que es algo que le pertenece a los arquitectos el paso a la realidad diríamos de nuestros deseos de nuestras ideas pasa con la construcción me parece que ahí hay algo que a mí también hay algo que sí curiosamente siendo proyectos tan distintos como participan todos ellos de un hilo conector algo que tiene que ver con la idea de orden que has expresado en varias ocasiones hay algo que tiene que ver con el anillo el templo de Diana la fábrica la construcción de un vacío unos casos diríamos es la naturaleza la que está presente en otros casos es el artificio a través del templo de Diana en otros casos diríamos es el lugar que permite resolver a mí me parece que no sé me apareció todos los proyectos sentidos cargados de arquitectura a mí me gustaría en cambio hacerte me ha gustado mucho algo que tiene que ver con el material porque has conectado también los proyectos con esta dimensión emocional de los materiales que a veces se nos olvida que tenía que ver el primer proyecto con los reflejos y has apuntado en torno a varios proyectos esta idea del paso del tiempo a través diríamos de la materia del elemento que utiliza realmente para terminar de resolver un poco algo que tiene que ver con la propia arquitectura el encuentro con la materia que permite expresar nuestros deseos y otorgarle la política a la arquitectura Sí, me gustaría no sé si porque me ha llamado especialmente la atención diríamos Sí, sí la dimensión de los materiales que muchas veces se nos olvida y es digamos tan presente es algo que tiene que ver con la realidad de nuestros proyectos Sí bueno desde luego es algo yo creo que de alguna forma casi que la respuesta ya la has apuntado tú un poquito Eduardo que es muy importante yo creo que al final ese paso tan emocionante pero que también conlleva tanta responsabilidad que es la traslación del dibujo la traslación de la idea del proyecto a la realidad a la materialización nosotros sí que cuidamos mucho este tema porque creemos que es muy difícil sinceramente a nosotros nos cuesta mucho y yo creo que no es fácil y sí que en realidad lo que intentamos es intensificar reducir al máximo las decisiones para que una vez decidida con qué materia estamos trabajando o qué materia pensamos que expresa mejor la condición del proyecto y que va a generar una atmósfera o un lugar capaz de crear una identidad propia a través de nuestro proyecto yo creo que eso es interesante y lo hemos hablado ya mucho hoy sobre el tema de la identidad en la arquitectura de cómo hacer que un lugar sea propio y de alguna forma sea reconocible yo creo que eso es interesante también pues prácticamente todo esto se consigue a través de la materialidad y de la materialización del proyecto entonces una vez que se decide en qué dirección vamos intentamos reducir al máximo los detalles constructivos pues casi yo creo que explica bien la pieza de cerámica y este pequeño proyecto la obsesión que tuvimos de resolver todo con un único elemento y que la geometría la forma de ese elemento no pudiera llevarse hasta el extremo pues eso de alguna forma es lo que intentamos en cada proyecto si trabajamos con un hormigón pues buscamos que fuera lo he explicado porque al final decidí entrar en detalles pero el templo de Ana fue una obsesión también encontrar cuál era el acabado se hace en un cemento blanco pero no queríamos introducir aditivos trabajamos con unos áridos similares a la cantera de granito del propio templo para que la textura tuviera que ver que era una monstra lo más similar a la propia materialidad del templo romano o la cerámica lo que ya hemos comentado o en el resto con la industria y en el anillo que quizás tienen esa condición de un material bastante anodino material que se encuentra fácil que es económico pero que nos interesaba poner en valor a través de la condición propia de su acabado que fuera cambiando un tiempo tomara su brillo luego nos interesa mucho y bueno pues quizás la respuesta sería simplificar al máximo esa materialidad para que tome más presencia y sea capaz de generar una atmósfera única y con una identidad propia al lugar no sé si tenéis más jóvenes más preguntas alguna duda yo creo que no hayáis entendido bien o que no esté alguna cosa que no haya estoy de acuerdo ¿alguien tiene interés en preguntar? bueno no se nos escapa a nadie diríamos en este momento esta odio gracia del anillo su fuerza inspiradora en el proyecto que hizo Foster para la sede de Apple ¿no? sí hay muchas anécdotas que no se pueden hacer públicas pero sí lo tienes que haber patentado ya ya ahí hay temas que hay temas que discutir en privado pero bueno también es un honor yo creo que la arquitectura lógicamente nadie inventa nada de cero y todos nos apoyamos en otras arquitecturas para mí es un honor que haya esa relación tan directa en nuestro edificio vamos a un antiguo te falta también la experiencia romana en esos proyectos hay algo ahí bueno algo hay que tú también lo conoces bien bueno pues si nadie se anima a preguntar nada José María una vez más agradecerte que hayas estado con nosotros tu clase preciosa y nos ha encantado y nada mucha suerte y sigas haciendo proyectos tan maravillosos bueno muchísimas gracias 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 Gracias.